Hola mi gente, John EblonTV de este lado nuevamente por aquí por el canal. En el día de hoy vamos a hacer lo que es un video de reacciones de toda la controversia que hay aquí en las redes sociales. Instagram, Facebook, Telegram en todos los lados. Hay una controversia sobre Yomel el Meloso y la Mami Jordan, el cual se hizo un video viral, tú sabes, haciendo chiquichiqui. Pero en el día de hoy yo voy a lo que es a innagar sobre este video de lo que está pasando. Vamos a ponerle primeramente un pedacito de un en vivo que hizo la Mami Jordan en el día de ayer con la perversa sobre el video que se hizo viral de Yomel el Meloso. Vamos a ponerle un pedacito ahí para que ustedes vean. Estaba en un party y en ese party me estaba llamando, ¿sí o qué? No, porque él nunca me ofrece el trío porque sabe que yo le debarato su cabeza. Oye, no, pero sé. No, porque hay gente que yo era amiga tuya y que cantidad de coro con él y tú sabes. Bueno, mira, no me gusta el problema que yo tengo mi amarillo. Yo también tengo el mío. Oye, entonces, truco, dime tú, tú estás todo, pero yo no. No, no, pero yo lo que estoy preguntando, yo lo que estoy preguntando, porque la gente está hablando, mira, Isabel, y a ti nadie te pegó cuernos, a ti nadie te engañó, porque acuérdate que era antes que tú. Bueno, cuando estaba conmigo, estaba sola conmigo. Ok. Pero, ¿qué tú, qué acabo de decir? ¿Qué era antes que tú o no? Estaba solamente conmigo cuando estaba conmigo. Bueno, te estoy preguntando, yo estaba antes que tú, ¿sí o no? Estaba antes que yo, pero cuando estaba conmigo, estaba conmigo. Exacto. Y, mi gente, ya vieron lo que la perversa y la mami Yorlan hablaron en su en vivo, de que la perversa no quiere problemas porque tiene a su pareja. Ella tampoco quiere problemas porque tiene a su pareja también. Pero, entonces, ahora vamos a escuchar a Yomel el Meloso diciendo que no, que todo eso es cura, que todo eso es controversia para las redes sociales y que vaina y que DJ Sammy que no le pare a eso, que la más viral, Yailin, tampoco que le pare a eso. Entonces, vamos a escucharlo a él también, vamos a ver qué es lo que es. ¡Parré! Guay, DJ Sammy, Yailin, den su falacia, que ustedes saben que yo monté pila curándome en la entrevista. Tú eres mío, DJ Sammy, y tú también, Yailin. Todo eso fue viejo, vaina de bocanería, lo quiero. Ok, mi gente, entonces ya bien el Meloso, que esto él lo hizo porque esto dedica el verdadero respeto para los tigres, ¿me entiendes? Pero en verdad, Yomel, la tiraste para adelante, ¿me entendiste? Tiraste un saco de mujeres para adelante, que a la que te vaqueaban ya no te van a vaquear como la mami Yorlan, que lo dijo, que ya no te va a vaquear, que tú perdiste ya la parte de ella, ¿me entiendes? La perdiste, como perdiste la perversa, entonces estamos activos, vamos a escuchar a Gale en la molleta, que también la involucraron en lo que es el lío que hay en las redes sociales, del Yomel y la mami Yorlan. Entonces, Gale en la molleta lo que dice que ella tiene a su pareja, que ella no quiere problemas, ¿me entiendes? Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Señores, yo acabo de llegar y estoy viendo el juidero que está pasando en redes sociales acerca de la entrevista de Yomel, que qué sé yo qué. Lo primero, ustedes vieron el antes y el después de la controversia que se hizo. Lo segundo, Yomel, tú sabes que yo soy una mujer que soy casada y siempre lo supiste, y en el momento que se hizo el video, había más personas en la habitación. Nunca me he pasado contigo, hasta ahora seguimos hablando igual como amigos, normal. Y te dije, loco, ¿estás de acuerdo que hagamos la controversia y que se aclare al final? Me dijiste, sí. Cuando hablé con tu expareja, me dijo, yo misma mandé el video. Entonces, ahora necesito que, por favor, me dejen fuera de su problema y no me incluyan, porque yo soy media loca. Y no quiero problemas en mi casa, con mi pareja, por bochinche de ustedes. Es todo. Gracias. No, bulto, mi gente. En verdad, en verdad, gale la molleta. Lo que no quiere es bobo con su esposo nuevo que tiene ahora entre casa, ¿me entiendes? Ninguna mujer se quiere buscar inconvenientes. Entonces, yo lo que yo digo es que si esta gente dice esto fue por sonido, coño, está bien el sonido. Pero cuando se habla de chiqui chiqui, ya no es sonido, es amor, está mativo. La pregunta mía es que cómo Yomel el Meloso se dejó grabar haciendo chiqui chiqui con la Mami Jordan. Porque yo mismo sé, yo no hablo en TV, de que la Mami Jordan es una ratrera. Pero Yomel el Meloso, aparte del video que se hizo viral aquella vez, no sé si ustedes se recuerdan, con Yailin. Este es el próximo donde él suena, ¿me entiendes? Y se le ve la cara a él y todo, y todo el mundo sabe que él, sí, es él. La Mami Jordan, con Yomel el Meloso. Entonces, lo que yo digo, que yo vi los otros días como una boda en vivo de él y la perversa. ¿Esa boda era sonido o era realmente de verdad? Déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios. Porque yo sé que ahora mi mito, a la perversa le tiene que estar doliendo todo esto en su alma, aunque ella tenga su pareja nueva. Otra cosa más, que Yomel el Meloso, dijo que cuando estaba en Colombia, intentó quitarse la vida, porque le estaban diciendo ya varias veces, y pila de personas, venado, que él es un venado, un venado feliz. Y aquella vez de que la perversa también le pegó los cuernos, porque hay que verificar las dos campanas, en verdad, hay que verificar los dos lados. Porque cuando el río suena es porque agua trae, entonces también decimos que la perversa no es mansa, la perversa también es una malaquetona. Pero, dice Yone Blond TV, que esto no debe de suceder, todo este video así, haciendo chiquichiqui y cosas, ¿me entiendes? Porque ya ellos que son famosos en verdad, en verdad, grandes, hay muchos niños que lo ven y personas y todo el mundo, y son fanáticos de ellos. Pero hay que verificarlos de los dos lados, porque la perversa no es mansa, Yomel el Meloso dice quítate, la Mami Jordan dice quítate también. Pero háblenme de Houdini, el marido de Mami Jordan, ¿cómo se debería estar sentando? Que ese sí es verdad que venado, 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 porque a ese le dan golpes y toda la vaina. Pero estamos activos, mi gente, ya ustedes saben. No, mi gente, si les gustó este contenido, por favor, déjenmelo ahí en la caja de los comentarios. Recuerda, te da like, activa la campanita, comenta y haz de todo. Claro, está en mi canal, Yone Blond TV para el mundo entero, estamos activos. ¡Pare! ¡Po, po! ¡Po, po!